el phantom lancer creo que necesitan ese carry pesado 8 segundos y van por la phantom assassin un poco oldie y puede romper un poco las líneas y saltarle quizás ese chen saltarle quizás ese snap fire romper un poco la backline y es que los seres también de team spirit no es que tengan demasiada armadura que digamos entonces creo que sufren porque te das cuenta que el único héroe que digamos de agilidad que tiene es el monkey king además tener un break así que es un buen es un buen héroe pero es un héroe que no se había jugado muchos torneos normalmente la luna era preferencia para counter del mars y generalmente es porque el bar está posibles a los torneos así que me interesa mucho está esta novedad de pslg demostrando que este equipo no tiene limitaciones si en general es esto es de rango y ahora intenta contra la bar si mira puede ser un buen kill aquí aquí está el espira y luego le tiran un gol review para acabar con su vida team spirit consigue un kill más castigando este pick de melee la línea el dispuesto no llegó a tiempo el cast point de dispo es muy largo así que van por el objetivo más fácil la cristal maiden a último spear of mars puso la orina y ahora ya está muerta la cristal maiden ni siquiera se tienen que pegar un poco más dios mío rápidamente viene muerte intentando meter el remate aguanta al final de cuentas termina cayendo con la avalancha de nothing to save colaps podría tener una daga más rápida que la de la situación el equipo de espíritu es tanto en la parte superior ya con el chacrán babyán intenta jugar un poquito agresivo en contra de ya pero pero el otro toque viene también con la galleta en la cadena de stuart primar spring conecta de lleno y posca muy de cerca cuatro son los héroes que son necesarios para encargarse del timbers lo terminan volando viene solamente para asegurar que su posición uno no vuelva a caer con lo que el chacrán no revela nadie hay un guard que da más visión aquí para el equipo de espíritu comenzamos a jalar daño yo a punto de perder la vida la empanada es buena es rápido que puede respetar o monte mercki es maldita en el tiro el daño mágico más el stun del baño es suficiente suficiente para matar al timberson vamos a ver un poquito de presión también en la parte inferior llega con votos a balanza y a todo lo responde con el estúpera rápidamente termina cayendo el son rey mantiene la presión mientras tanto muerte se avalanza encima de tarotón tú ya no le van a permitir escapar de ninguna manera el toque que se lo lleva el auto incluso y con un tremendo cachetado bueno ya tiene la daga el time y así que comienza el juego para el equipo del vídeo el mapa y es una incapaz de aprovechar el chen para pusear y parece que es piensar jiri que está en su mejor momento van a apoyarlo también donde está el club viene la avalancha y no hay momento de respuesta tiene spirit pierda su carrera rápidamente es con esto al menos no quiere ningún objetivo pero no funciona tampoco han gastado fantástico también que es un recurso importante para conseguir kills y poscao tiene su mecanismo así que sin curación que hacen pierda colapso bombos para estar controlando absolutamente en la línea de medio como de toda esa avalancha mira viene para pero que tremendo que la gente con la vez para salvarla así que otro free kill encima del snapback y no le da cuartel el gd al equipo de spirit mira intenta escapar pero tiene a fe bien detrás ella casi en rango de tier 2 el chakra no conecta la avalancha si lo es el tos es perfecto de nuevo 7 a 7 se empate el marcador posiblemente también se pierda la torre en la línea de medio tenemos mecan's que no quedan en 20 nuevamente también y setea con votos avalancha el tos trastura la pelea en cualquier momento tiny no va a caer tan sencillo sigue quedando regenerado al final de cuentas no que incluso sea muerto y nadie en el equipo de script tienen que pelear detrás de una tierra no así que nada cómodo el gd busca la retirada agua y en peligro los mortimer quistes a punto de ser letal en la lanza no empala el daño progresivo tampoco es suficiente sube a terreno hervado espera paciente morte para encima de mi post que el icono está la supernova es perfecta en terreno hervado no es suficiente con el hecho de mira quiere tumbar el huevo rompeme ese huevo la ex supernova explota pero forzando la sobreextensión de spirit y ahí tenemos a la muerte llevando kills a diestra y siniestra medio no priorizando mucho el dominio absoluto del mapa sino queriendo cruzar peleas y van a terminar encontrando a marcy y rápidamente invocamos al unleash para intentar escapar hacia el chen tenemos buena posición tiny como de doble tos avalancha los van a terminar de volar los support son comida aquí a ver si alguien más de spirit y se queda rezagado porque viene con un set de sangre aquí pegue ya en el team fight que pueden portar aquí roshan cae pero el time intentando anticiparlo termina trabajando entre varios serios rápidamente la supernova es colocada para intentar el impacto del arena no te suele quedar buscado por los mortimer 15 mientras tanto el dominating le pertenece la muerte bursteándose el chen mantenemos el sonro y encima de toronto el chen lo termina atrapando al que me fue en ese tp alguien que me frene a marcy otro ítem importante para poder iniciar estas partidas que dan aquí el psiquic a yátaro y atrás podría estar en problemas aquí es especial y comenzar a crearlo un poco pero no hay follow up y en el triángulo están plantas bien para conseguir la primera de la pea esto es muy grande y atrás continuó a tomar el strike y en su guerra tiempo lo consigue directamente también aquí tiene el dispoos en menos asesinan a ame team spirit consigue el que necesario para voltear esta partida y van ahora por los supports guay es un extra asesinato matarlo pero cuidado porque el resto de chile aún quiere pelear face yán destruya mira con un whirling dead y respetando esto yátaro le corta el árbol no a tiempo trabaja siempre pero puede estar en problemas le cubre todo un poco daño yátaro falla en el timber chain yátaro aún no es capaz de estar presión lento y el cost de la crystal raiden le rompe la cabeza al mono toronto tokyo colapso revivirá y colapso matará también aquí a la crystal raiden no tengo sé el objetivo ahora toronto tokyo con el charco el tiempo la gaita falla no pasa nada verdad verdad si yo soy yo adiós al taini y cuidado que nos queda uno más esta tiempo es parada un último disposed y lo van a hacer encima de la pobreza también la van a terminar de buscar colapso en un dominating dejando la cosa 4 en contra de 5 y el dota ya ha puesto bueno hasta cristal maiden hace una incursión bastante profunda en territorio del enemigo prácticamente y ahí está marx llega con la daga tres héroes encima no la van a terminar volando súper fácil la pobre maiden tiene phoenix con el sonri mantiene el ligero castigo pero dejando la cosa 4 en contra de 5 nuevamente el dv no puede darse el lujo de pelear sobre todo porque fideon está al otro lado del mapa de mejor manera de verlo en papel que es con los dos mejores entonces como su por es muy duro como por mucho más aún como hemos visto aquí tú lo ves iniciar así como por eso se me regaló pero es complicado de matar sobre todo cuando tiene héroes de safe alrededor el dv vuelve a aprovechar que ganaron la pelea previa esto y decide por el rossal mientras tanto mono la termina forzando google's comar en mano no te interese peñando dentro de google's comar eca de mano tenemos que el fan of next avanza la muerte en crítico reza y a toro logra escapar a duras apenas hay mucha más resistencia dentro de la habilidad mientras tanto fideon cose de sangre y quiere buscar a toro tokyo o mi pocha también se retira el resto del equipo sirve del time el objetivo más peligroso ahora mismo de pibes y entidades pero uy ya vieron a yator el tango debajo del árbol timmer chain chacra en whirlwind de phoenix llega son rey no tiene la beca de 20 segundos y a toro por andar de chistoso pasando por el mapa queda bursteado y espero es súper importante si esto está aquí en todo tokyo también en top si han alcanzado el time y a mí que se va a morir a tiempo tienen no tienen el carry así que tienen que escaparse rápido bkb y tp para ellos mira se queda atrás con la que tiene tp tiene que limpiar y caminar hacia casa y miraje de chivo espetorio una kill importante aquí tienes una pequeñamente gran oportunidad donde toronto tokyo posiblemente podría aportar otro teamfight más y encima de la estructura 25 segundos y contando para qué se rozan expir a ver si con él se encuentra una muy buena jugada justo en el timing como para intentarlo recolocar a rango de una tier 4 un poco más profundo colocamos el stifling dagger evitamos que llegue una raga pero el tn termina anticipando como después avalancha marcy llegado y scoff rebound rápidamente mecan llega a toro tokyo responde con el estar en blast realmente con el piano guard mantenemos las puestas del equipo de stil regenerando solo con la levante el bulgar holdea daño prende la bkb algunos recursos por parte de ambos mandos la nena termina agarrando a todo el equipo de gd forzando la primera posición severamente incómoda pero no hay bola más que se regala básicamente para poder asegurar el que encima del fénix pero sin poder colocar la supernova se le complica aquí esto al equipo del gd los titulos y a punto de perder la vida marcy resete a bigbowl rebound de nuevo por tres en peligro prende la black y marie tiene satanic se va encima de todo todo el objetivo va encima de ya toro colocamos el google comand tiene que salir fuera del título de la muerte fp mientras tanto cargoma el hp de los tn termina y los vuela pero la siguiente nuevamente rango de la tier 4 con la regresa del más allá quieren matar sí o sí al amor de pero no puede supernova sólo es que les mantiene el castigo el triple luto donde está que me falta clima colap a donde va se acaban de comprar dos en el equipo de spirit no vamos a ver el rampage pero la pelea se alza a favor del psg el gd titánico lo que necesitó aquí tiene tri para solamente asegurar el kilo encima de la moto que respeto un respeto tremendo a sin q esta esta team fight la paciencia que tuvo con la supernova no malgastarla prefiere tirar buyback y volver a la team fight antes que suicidarse con la supernova e inutilizar esa habilidad además de usar el raid pack los grupos precisos para aportar ese es el lead shredder de la slam fire y que se pusiera en mala posición pronto todo tío todo por el raid pack porque el raid pack es impactante feis y también tanqueando a gran cantidad al comentario que ya se con el jex fuera par si ok para ti ahora no es momento de pelear tiene que irse ya o van a perder feis ya no quiere dejar a yotoro escapar pero tristemente feis ya no tiene muchas opciones el jules este no sale a tiempo y así no la gana esta y lo digo yo estamos peleando por el tercer roshan vamos a los mortimer quises que acabas de vender ante no te interesa que no te va a perder un adiós a la pobre snap fire thank you very más no hay manera de pelear esto espíritu tiene que intentarse retirar como le cantas y sabes que el time está ahí así no te lo mismo todo el rato parte inferior cae se de barracas queda expuesto entre el time y la muerte destrozan las estructuras macricks a favor de lgd y esta partida ya está llegando a su final las tier 4 comienzan a recibir castigo y el equipo de espíritu solamente puede ver imprevido mientras pierden torre tras torre o vas a pelear o canten y estamos hablando mortimer quises a discreción rápidamente morten lanza dentro de la arena que nos ha mantido la regeneración pero no entre el daño del equipo de espíritu y maris acaba de comprar levantamos una segunda arena con lo poco de oro que le quedaba se compra todo el pecho el baño será suficiente tenemos un poco de perder la vida regenerar gol tenis solamente pierde la ventaja de roshan la pelea se le complica un poco el equipo del td pero el equipo está a poco de quedar expuesto bien colocado todo un tonto que tiene que refugiarse en terreno elevado la moto no se lo permite pero nice muy letal y posca queda asediado le colocamos al nullify intenta refugiar también en terreno elevado lo cual logra el timbre chain no atrapan a esaero vice encima de maris intenta replegarse tenemos otro kill a favor del equipo del td y esta pelea aún no ha terminado medio espíritu se está intentando defender pero presión se lleva un clic de que posiblemente el ultra no que se va para la muerte y se termina que llevo que pete hoy y día la primera partida de este mejor de 3 1 a 0 bueno qué partida estamos parte de en chile